Baila, 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 el grito y el reloj, baila Cuando sufren, hay dos oídos verdes A esos de amor, de amor, que todavía me quieren Esos oídos que me hicieron sufrir Ay, 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 ay Cuando se mire como de ti Ya está descendo la herida, que es la vida De ella se corta Pero yo no creo, ahora voy a caer Y si te, pero no me errar Ya me voy, y ahora te chupo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!